Bien, pues ya hemos llegado a la fase final del proceso de mediación y también del curso y que sepáis que la mediación puede concluir de dos formas, con un acuerdo de mediación o sin un acuerdo de mediación, en ambos casos será básico el documentarlo, puesto que si no hay acuerdo de mediación quedará expedita la vía judicia, otra modalidad de resolución alternativa, de controversias como puede ser la conciliación o el arbitraje y si hay acuerdo pues nada, la finalidad de la mediación habría cumplido su objetivo que es alcanzar un acuerdo pero el de las partes, no el del mediador, en ese sentido también la ley nos da unas poquitas pistas que debemos de manejar, como os he dicho el proceso de determinación puede ser con acuerdo o sin acuerdo, si no hay acuerdo es también importante documentarlo y puede ser que no haya acuerdo o incluso que haya un acuerdo parcial de todo, o de parte, si es sólo de parte pues documentaremos la parte donde hay aveniencia y también diremos que de respecto de otra parte no ha habido aveniencia y básicamente lo importante es que se documente, también es posible que el mediador renuncie durante el proceso a ejercer la mediación algo que rara vez se da y sólo cuando el diálogo ha sido imposible por las partes acontece, o a lo mejor es porque se revela una causa durante el proceso de incompatibilidad y en ese sentido pues hay que proceder a nombrar a otro mediador o no, en todo caso lo importante es que se documente la conclusión del procedimiento, aunque no haya acuerdo, puesto que de esta forma garantizaremos los derechos procesales de las partes que han acudido al proceso de mediación y garantizaremos el debido cumplimiento de la justicia y además ese acta debe de ir firmada por todas las partes y también por el mediador y se entregará un ejemplar a cada una de ellas, con el fin de que ya puedan acudir a juicio si lo estiman pertinente y que nadie pueda invocar que la cuestión está sometida a mediación, pero lo deseable, lo normal y lo que ocurre en el 80% de los casos y cometido último de la mediación es que se llegue a un acuerdo, un acuerdo que sea satisfactorio para las partes y que sea capaz de aunar los intereses contrapuestos, puede ser de todo o de parte, lo deseable es que sea de todo, si solo hemos alcanzado un acuerdo de parte, pues nada, lo documentaremos así y en ese acuerdo lo importante es lo que nos dice el artículo 23, pensar cómo debería ser el acta final, pues con ese contenido, identificando debidamente a las partes y al domicilio de las mismas, sobre todo el lugar y la fecha donde se suscribe el acuerdo y las obligaciones que cada parte asume respecto incluso de lo que es el cumplimiento voluntario posterior y cómo se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de la ley. Es necesario también indicar quién ha sido el mediador o los mediadores o la institución de mediación que ha intervenido y sobre todo lo importante es que se firme, se firme tanto por las partes, si van representadas por sus representantes, si hay abogado que ha estado asesorando, sería conveniente también que se adhiriese en la medida de lo posible a ese acuerdo de mediación y también de nuevo se entrega una copia a cada una de las partes y debidamente se queda una copia el mediador o la institución de mediación con el expediente, decidiendo lo que se hace con la documentación, si la vamos a destruir, si la vamos a devolver y a partir de ahí el mediador informará a las partes de que este acuerdo de mediación realmente les obliga, es un contrato para ellos que tienen que cumplir, que han alcanzado voluntariamente y que lo deseable es que lo cumplan también de forma voluntaria, pero que si quieren darle eficacia frente a terceros o tiene eficacia frente a terceros pues es necesario formalizarlo con un título ejecutivo que permita eso, que en caso de incumplimiento con el acuerdo de mediación debidamente protocolizado se pueda ejecutar en un juzgado y se puede exigir el cumplimiento. La vía que ha dado la ley es la formalización en escritura pública ante notario de ese acuerdo de mediación, dado por el mediador o por la institución, con ese acuerdo protocolizado cualquiera de las partes podría acudir al juzgado y exigir el cumplimiento en caso de incumplimiento. Es verdad que algunos acuerdos por su propia naturaleza a lo mejor tienen que ser validados por el juez, estoy pensando por ejemplo en un convenio regulador, en ese sentido en un proceso de separación unidad o divorcio conviene que las partes sean capaces de mediar cada uno de los aspectos que integra ese convenio regulador en lo que refiere al cuidado de los hijos, las pensiones de los hijos, la vivienda y el régimen de compensaciones y ayudas que va a haber tras esa crisis matrimonial. Si se hace de común acuerdo por un mediador profesional está garantizado que se habrá aunado los intereses de las partes y por tanto el juez únicamente tiene que visar su legalidad, su ajuste a la legalidad y darle la formalización necesaria. En definitiva que el acuerdo de mediación cumple su papel que es el de evitar un pleito, poner fin a una controversia pero sobre todo el de casar intereses contrapuestos de una forma mucho más satisfactoría de lo que lo puede hacer la justicia, con un proceso estructurado, racional, que no sólo quiere solucionar el problema desde un punto de vista legal sino también desde el punto de vista personal y con ese pequeño secreto lo que se garantiza es el cumplimiento efectivo de los acuerdos de mediación de forma voluntaria, aunque también la ley da la posibilidad de que se pueda protocolizar por mayor seguridad jurídica de las partes si queremos que tenga eficacia para terceros o que pueda ser conocido por terceros y en todo caso si hubiese algún acto que da lugar a inscripción en el registro correspondiente pues habría que protocolizarlo en la forma que sigue el registro para darle también la debida protección jurídica. Hasta aquí el curso de mediación, ya realmente sois especialistas, ahora simplemente recordaros que tenemos un curso práctico donde podéis poder desarrollar todas estas habilidades y técnicas, incluso tenemos un posgrado oficial, un máster, donde hacemos una investigación mucho mayor de esta noble profesión, cual es la de mediador, junto con otras de resolución alternativa de controversias. Un placer y quedamos a vuestra disposición en la red. Gracias.